Nesta Navidad tu recarga te da más. Habla gratis todo lo que puedas, hoy, mañana y pasado. Y además, recibe WhatsApp gratis por todo un año. Movistar, compartida, la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa. Esto es una base de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy viernes 14 de diciembre de 2019. La alcaldesa del Distrito Capital, Roxana Méndez, manifestó que todo está listo para el gran desfile de Navidad, que este año se llamará Un Sueño de Navidad y que se realizará el próximo domingo 16 de diciembre en la calle 50. Méndez indicó que el desfile está previsto para que inicie a las 4 de la tarde y se espera la participación de 20 carrozas acompañadas de bandas de música. Más detalles, Ignacio. Autoridades del sector seguro y reseguros de Panamá propondrán al Ejecutivo la adquisición de una gran cobertura de seguros de infraestructura como parte de la Estrategia de Administración de Riesgo del Fondo de Ahorro Panamá. Eduardo Fábrega, presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, señaló que el Estado panameño no cuenta con cobertura de seguros de infraestructura, tales como puentes, carreteras y alcantarillados, por lo que recomendó al gobierno que aproveche el mecanismo asegurador para financiar estas pérdidas de índole catastrófica. Con dos goles en los tres primeros minutos del segundo tiempo, el Chelsea destruyó los sueños del Monterrey para sellar con facilidad su pase a la final del Mundial de Clubes al imponerse por 3 a 1 al conjunto mexicano. El equipo londinense, monarca vigente de la Liga de Campeones de Europa, avanzó por primera vez a una final del Mundial de Clubes. Más, por supuesto, en esa sección y es deportivo. Decenas de reclusos de la cárcel de El Abra, en el departamento boliviano de Cochabamba, se enterraron hasta el cuello y escribieron pancartas con su propia sangre para reclamar el pago de una subvención alimenticia que reciben del Estado mensualmente y que no cobran desde octubre pasado. Los reclusos cavaron fosas en el patio del penal y se enterraron por turnos, mientras que otros se extrajeron sangre para escribir carteles en los que exigían el pago del previario o subvención. El vicecanciller de la República, Francisco Álvarez de Soto, escribió en su cuenta de Twitter, arroba F. Álvarez de Soto. Panamá tomó decisión de solicitar consultas a Argentina en OMC por qué hay una discriminación comercial contra nuestro sector servicios. El exministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Cortizo, escribió en su cuenta de Twitter, arroba Nito Cortizo. Un pueblo con una educación deficiente es fácil de engañar. Necesario una política de Estado a largo plazo para eliminar las improvisaciones. El artista panameño Rubén Blades y la cantante española Natalia Jiménez son dos de los artistas que donarán su talento en la Teletón 2030. La causa este año es en pro de los niños autistas y con discapacidad. Más en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América, o por supuesto hacerse fan en Facebook. Diario Panamá América, la fuerza de las palabras.